Seguimos presentando los lineamientos que tiene la educación en el Colegio Mecenas y la importancia que le otorgan al idioma inglés. Nuestra propuesta es muy interesante desde el punto de vista de que, además de la alta carga horaria que tenemos de inglés, nuestros niños se preparan, tanto en primaria como en secundaria, para rendir los exámenes internacionales. Vos me preguntarás, ¿cuál es la relevancia de los exámenes internacionales? Bien, es como una auditoría externa perfecta para los papás. Ellos se aseguran de esa manera que su niño o su adolescente pasa por una experiencia fundamental en su vida, que es un examen con un total extraño, para lo cual se trabaja en la rutina diaria durante todo el año. Los exámenes son en noviembre, a comienzos los de los niños chiquititos y hacia fines de noviembre los de los adolescentes más grandes. Inglés que empieza desde los más chiquititos y hace pocos días los padres pudieron comprobar el nivel de esto. Exacto, Adriana ya les contó, tienen en salita de 5 ya 4 horas cátedra de inglés por semana, con lo cual mucha exposición, mucha imitación, mucho canto, mucho juego. Entonces cuando entran a primaria el paso es suave, es paulatino, es natural. Y en esto quiero hacer hincapié en la palabra natural. Nosotros aprovechamos, entre comillas, la facilidad de los niños de adquirir el idioma. No pasan por castellano, no traducen, nosotros no trabajamos con la traducción, ya que no es necesaria. Nosotros estamos haciendo capacitación del personal, y nosotros también los directivos, sobre neuropsicoeducación. Y sabemos muy bien que para el aprendizaje de una lengua extranjera no es necesario el pasaje por la lengua materna. De hecho, lo entorpece, lo dificulta muchísimo. Y bueno, luego en primaria continúan con 5 horas semanales, lo cual es una carga muy, muy importante. Mucho encuentro con la docente de inglés, mucha lectura de cuentos, mucha re-narración, hasta que nos encontramos con los exámenes internacionales del nivel starters en cuarto, quinto grado, porque rinden cuando están preparados realmente. No hay una fecha perentoria en la cual presentarse. Luego continúan con sus lecturas, y el corolario de primaria es el concert, del cual son estrellas los de sexto grado, pero también participan cuarto y quinto. ¿Dónde? Habrás visto, compartiste con nosotros. Ellos producían sus propias líneas, actuaban y lo hacían en inglés.